Hola, ¿qué tal? Yo soy Orlando, bienvenidos a este nuevo video de 302. La legendaria marca de calzado IES y una de las más influyentes dentro del skateboarding está celebrando 20 años de haber lanzado su video Mendigmatic. Está celebrando con una cápsula de productos conmemorativos, así como en su canal de YouTube está subiendo material inédito. Dentro de todo este material podrás ver a Rick McCrank, Bud Burkings, Eric Coston, Art Ozzari, Tom Penny, Ronnie Kruger y el brasileiro Rodrigo Teixeira. Este video fue editado, filmado y dirigido por Fred Mortange, fotógrafo francés, que seguramente lo conoces y si no, échale un ojo a su trabajo, con el apoyo también de otros filmers, incluido Mike Mansory. Así que si eres de la nueva o vieja escuela, es un video que neta te tienes que reventar y lo puedes encontrar completito en el canal de IES. Continuando con las noticias de calzado, Adidas continúa con la celebración del 50 aniversario del Superstar ADD. Hace un par de días se lanzó una colaboración con dos mujeres que la han venido rompiendo en la escena femenil. Estamos hablando de Mariah Duran y Jen Soto. El resultado fueron dos siluetas icónicas con detalles de las raíces de cada patinadora. El diseño de Soto llega en el clásico color negro con adornos plateados. Los sellos de su famoso tatuaje Fly Past the Moon están presentes en las pestañas del talón y más gráficos lunares en las perforaciones del medio pie. Mientras tanto, Duran's Superstar se presenta en tono totalmente blanco y nítido. Un gráfico de cactus a todo color adorna el talón para saludar a Nuevo México y las plantillas con la firma de Mariah. España, uno de los países más afectados por el COVID-19, está regresando poco a poco a la nueva normalidad y el madrileño Dani León, junto con Yard Skateboard, subieron a su canal de YouTube un video en donde explican cómo ha sido este regreso. Vamos a entrar a la fase cero, por lo que podemos salir con cierto horario a la calle y hacer deporte de manera ordenada, dependiendo de la edad que tengas. Esperemos que este video sirva de ejemplo para que una vez que en la Ciudad de México pase toda esta situación, respetemos un poco más las normas de sanidad para que no volvamos al encierro. Ya estamos en el mes de junio y como sabemos, el día 21 es el Día Internacional del Skate. No sabemos si alguna marca, tienda vaya a realizar alguna actividad, al menos hasta hoy que estamos grabando este video. Lo más importante es que tú te diviertas patinando con tus amigos. No sabemos si las medidas vayan a cambiar para ese día, así que esperemos si se pueda patinar en la calle o en un skatepark. Como ya lo dije, lo más importante es que tú te diviertas. Esperemos te haya gustado este primer episodio y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!